El mundo policial de esta serie es un mundo muy complejo. Hay de todo, hay buenas personas, hay malas personas, hay policías efectivos, hay policías honestos, hay policías deshonestos. Sos vos el que tiene antecedentes, Jonathan. De eso yo no tengo la culpa. Por un lado, hay toda una parte del uso del policial que tiene que ver con la tradición del policial hard-boiled, pero también tiene la otra parte que es el policial de enigma de la tradición de Sherlock Holmes. Hay 67 casos por resolver, la vida sigue. Y diría que es una serie policial, con todas las características y los ingredientes de una serie policial, con una pluma narrativa que procede de lo literario y que eso le da un carácter singular, ¿verdad? Atentos, grabamos. Daniel tiene esta gravedad de interpretar su voz, su presencia, en un control absoluto de su trabajo como actor, ¿no? Nada, no se le dice nada de nada. No queremos que se filtre información. Julieta Sildesberg que hace el papel del policía blanco, que es un personaje también muy importante porque ella va a humanizar esta relación de Fabián con la policía. ¿Alguna novedad? Todavía no, pero quiero que mire esto. El chico y la mujer de la pensión nos dieron una mano. ¿Le suena esta cara? Toda esa travesía que hace Fabián en ese mundo, para mí, es una de las cosas más apasionantes que tiene esta historia. Concéntrese en estas caras. Encontrar a esta gente es nuestro trabajo. El Jardín de Bronce, todos los domingos. Solo en HBO. Gracias por ver el video.